Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional. Soca de Santiago Centro, ¡aprueba! Ya, llegamos. Yo los voy a tener que dejar acá porque estoy un poco apurada. ¡Chao, vecina! ¡Chao, vecino! ¡Chao! Gracias, gracias, vecina. ¿Va? ¿Y esta vecina la está leyendo? No, me la dieron en la feria. ¡Mire lo que es la vida! ¿Sí? Sí, yo recién me leí el artículo sobre seguridad social. Y es verdad. Si juntos... Y juntas. Tienes razón, señora Flor. Si juntas y juntos caminamos en la misma dirección este 4 de septiembre, no va a tener que cagar más con este peso usted sola. ¡Ay, qué maravilloso sería! ¿Cierto? Ojalá que fuera así. Bueno, me dejo sus cosas. Ya, gracias. Por aquí. Gracias, vecina. De nada, vecina. Nos vemos. Gracias, nos vemos. El camino hacia una verdadera seguridad social comienza este 4 de septiembre. No, 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 no. Gracias. Permiso. Permiso. Uy, mire, vamos al mismo piso. Hola. ¿A qué piso va? Al último. Vaya. Hola. Pase, pase. Hola. Hola. Hola, va. Uy, estamos hartos. Pase nomás, es que hay esposo para todos. Pase. Sí, gracias. Gracias. Qué rico. Sí, gracias, señor. Prueba uno, está rico. Sí. 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 Gracias. Con la actual Constitución, solo unos pocos han beneficiado del crecimiento económico. Con la nueva Constitución, nadie se quedará abajo. Por un crecimiento que nos incluya a todas y todos. Aprueba. Cuando nos atrevemos a imaginar un país mejor, avanzamos. Cuando nos comprometemos con los cambios, avanzamos. Cuando la naturaleza nos remece con fuerza, nos ponemos de pie y avanzamos. Cuando nos dijeron, mujer, quédate en casa, nos unimos, votamos y avanzamos. Cuando nos impusieron el horror y la constitución del abuso, recuperamos la democracia y avanzamos. Cuando todos decían que era imposible, dimos la sorpresa y avanzamos. Cuando hicieron de la educación un negocio, nos movilizamos y avanzamos. Cuando pensamos que no nos volveríamos a encontrar, pusimos lo mejor de nosotros y avanzamos. Cuando nos dijeron que una mejor vida era inconstitucional, despertamos y avanzamos. Hemos avanzado, pero los cambios más importantes aún no se pueden hacer porque hay una constitución que lo impide. ¿Para qué esperar más? ¿Por ti, por mí, por quienes quieres y por quienes vendrán? Este 4 de septiembre aprobamos para seguir avanzando. El cambio es ahora. Este 4 de septiembre tenemos grandes razones para ir a votar. Tenemos la posibilidad de impulsar un cambio profundo, cambios de verdad, de proteger nuestros ecosistemas y combatir los efectos de la crisis climática, de garantizar una vida digna con derechos sociales, de construir juntas y juntos un futuro y presente en donde nadie se quede atrás. En donde niñas, jóvenes, mujeres, adolescentes no crezcan valientes, sino libres. No podemos seguir esperando. No podemos depender de aquellos que nunca han querido hacer un cambio. Yo voto apruebo. El cambio es ahora. Súmate por los cambios. Conversa con tus cercanos. Y este 4 de septiembre, vota apruebo. El año 2044, yo les prometo que cambiamos la constitución del 80. Es que había que pensar bien lo que no es ahora. Este gallo creo que uno es tonto. Yo solo le pido a todos los chilenos que esperen un poquito. Solo. Yo no sé cómo le creyeron a este gallo. Nunca han querido cambiar nada. Papito. ¿Sí, mi amor? Y usted para las elecciones del 2022, ¿qué votó? El cambio es ahora. Papá. Papito, ¿qué pasó? Tranquilo. Hay que ir a votar, vamos. Este 4 de septiembre, aprueba. Aprueba. El cambio es ahora. Salimos a la calle exigiendo que la dignidad se haga costumbre. Diciendo, basta de abusos, de colusiones y de corrupción. Reclamando nuestros derechos. Esto será posible si con esa misma convicción, votas apruebo. Porque nos cansamos de las clases de ética para el corrupto y el coludido. Esta nueva constitución nos protege. Previene y sanciona las malas prácticas de los empresarios. Y también impide que delincuentes ejerzan cargos públicos. Por los sueños de los territorios. Autonomía regional. Yo apruebo. La nueva constitución garantiza el derecho humano al agua y la justa... Hola ciudadanos, hemos saqueado la franja para traerle el importante mensaje al pueblo de Chile. La derecha miente, envenena tu mente, mataría por ganar. Que el ágil le arrepuente. Y este 4 de septiembre se une nuestra gente y por un Chile nuevo todos vamos a probar. Apruebo, apruebo, apruebo de salida. Apruebo, apruebo, nueva constitución. Apruebo. La nueva constitución no nos garantiza la sana convivencia y la unidad. Por eso, rechazamos. Apruebo. La rabia. Todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia... Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con rabia es educar. Un techo con rabia es hogar. Proteger con rabia es cuidar. Un derecho con rabia es equidad. Un rechazo con rabia es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con rabia es un sueño escrito con rabia es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor. Rechaza por una mejor. Yo pienso que no han sido claros en la nueva constitución. Yo pienso que no nos favorece a todos los chilenos por igual. El himno nacional genera mucha división también en nuestro país. Si se supone que somos un país, es como un club de partidos, yo pienso. Si somos, vamos todos, todos para adelante. Todos juntos somos más. Para mí, debería ser una constitución que no divida a los chilenos, que nos una en vez de dividirnos. Porque yo veo que lo que está pasando, lo que hicieron, va a dividir Chile, no nos va a unir como país. Capaz que a alguien se le ocurra y diga ya vamos a ir un himno nuevo, ¿por qué no? Otra bandera, estamos en un proceso de refundación del país. ¿Cómo hacemos para mejorar? Todos juntos nomás, todos unidos. Eso sería. Puta, la esperanza es lo último que se pierde. El himno nacional genera mucha división también en nuestro país. ¿Qué hable con nosotros? ¿Qué hable con nosotros? ¡Gracias! Música Somos diversos y distintos, pero cuando estamos unidos es cuando mejor nos salen las cosas. Entonces, rechacemos, porque solo estando todos juntos vamos a construir el país que soñamos, que el 4 de septiembre gane el amor. No basta con poner los derechos sociales en el papel, también tienen que ser efectivos, tienen que estar financiados, la economía tiene que crecer, tiene que haber plata. Cuando yo fui ministro de la presidenta Bachelet avanzamos mucho en derechos, pero nos aseguramos que estuviesen debidamente financiados. Porque no hay cosa peor, que una persona reciba un derecho un día y porque no hay plata lo pierda al día siguiente. Y créanme, eso es lo que esta constitución nos garantiza. ¡Gracias! En la paz y en la justicia. La nueva constitución nos propone un sistema de salud único universal, el cual es FONASA, debiera ser público e integrado. Sin embargo, el sistema público hoy día está con unas brechas insalvables. De 2.3 millones de chilenos en lista espera, 80% en consulta, 20% en cirugía, pacientes que son ubicados después de 500 días, muchos de ellos han fallecido. Un aumento del gasto público sobre los 14.000 millones con un aumento del 8 o 9% anual, el cual alcanza al 6% del PIB. No puede ser que por un gusto ideológico generemos un impacto ante los más vulnerables. Por otro lado, la salud indígena, en el inciso 2 del artículo 44, les propone un sistema de salud único a ellos. ¿Qué pasa con el resto de los chilenos, con la medicina china, la medicina antroposófica? Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile. Por una nueva constitución, yo voto rechazo.